El jardinero veterano Jason Hayward llegó al equipo de Los Angeles Dodgers en el momento adecuado. Su nuevo swing ha sobresalido en esta alineación. Además, Hayward se ha convertido en la voz del clubhouse, siendo un ejemplo para los jugadores más jóvenes. Spanish 101 tuvo la oportunidad de conocerlo. ¿Cantante favorito? El conejo malo. ¿Cuál es tu comida favorita? El cenario pescado. ¿Puerto rico? Cuando pegas un cuadrangular, ¿qué dices? Para la calle. Hola, yo soy Jason Hayward. Esta es Spanish 101. Hola, bueno. ¿Cuál theи Sonoma? ¿Cuál es tu économique, no hay miedo favorita?